¿Cómo encontrar el propósito de tu vida? Día 25 Revisa tus respuestas por temas Cuando hayas respondido a estas preguntas, revisa tus respuestas para ver si surge algún patrón o tema recurrente. Por ejemplo, quizás admires el altruismo y la empatía de tu mamá y la ética laboral de tu hermano. Tal vez quisieras rescatar fotos familiares, tu vestido de novia y un entrañable recuerdo familiar. Estos elementos podrían sugerir que uno de los valores son las relaciones, especialmente las familiares. Tus valores son tuyos y no hay valores superiores o inferiores en relación a otros. Algunas personas pueden valorar la competitividad, mientras que otras valorarán la colaboración. Ninguno de estos valores tienen algo de malo.